La serie NASCAR en pura energía y las carreras clasificatorias a las 500 millas de Daytona se realizaron esta semana Hernando, primero vamos revisando lo que fue la clasificación, los giros individuales de los pilotos donde dos competidores fueron los más rápidos. Kyle Larson y de Alex Baumann, los dos en Chevrolet Camaro, recordemos que este es el estreno de los coches de séptima generación de la serie NASCAR, en la clasificación en los giros individuales se toman en cuenta los promedios de velocidad más rápidos, por ende el piloto que fue en menor tiempo es el más rápido. Y Kyle Larson registró 49.68 segundos en una vuelta y su mejor promedio de velocidad, el mejor de toda la parrilla fue de 181.159 millas por hora. Detrás de él se situó Alex Baumann con 181.046 millas por hora, el segundo más rápido de toda la parrilla. El Larson con ese mejor promedio se situó en la pole position para la Daytona 500. La primera fila estará compuesta por los hombres de Hendrick Motorsports, Kyle Larson y Alex Baumann Hernando, mientras que los demás competidores tendrían que buscarse su lugar en la grilla de salida en los duelos de clasificación. El duelo 1 que definiría a los pilotos que largarán en la fila izquierda detrás de Larson y el duelo 2 que definirá a los pilotos que largarán en la fila derecha por detrás de Alex Baumann. Los duelos entonces definen las posiciones desde el tercer puesto hacia atrás en la parrilla de salida. Aquí con ustedes compartimos lo más destacado del duelo 1 para ver quiénes largan en la tercera posición, en la quinta, en la séptima, en la novena, la undécima, la décimo tercera, la décimo quinta, décimo séptima posición y así sucesivamente son los puestos del lado izquierdo, el lado interno. Bueno, atención, tenemos ya los coches en este primer giro de competencia, esto es muy interesante Fabián, bueno Larson con toda la tranquilidad, pero mejor si se lo lleva, porque por supuesto es una estrategia de equipo. Bueno, así es y William Byron, su compañero de equipo, estaba por detrás, eran 60 vueltas en este duelo 1 que iba a definir a todos los pilotos de la línea interna en la clasificación de las 500 millas de Daytona. Altas velocidades, Hernando, y bueno, iba a ser una competencia muy reñida esta, al ser una de las carreras más cortas que tiene la clasificación de la Daytona 500. Bandera blanca, última vuelta y Brad Keselowski con su Ford estaba liderando, por detrás estaba Ryan Blaney del Penske. Es muy raro verlo, Brad Keselowski con el Ford Mustang número 6, pero es increíble, recordemos que él está ahora en su equipo y lo decía muy bien Fabián, hay un Mustang por detrás de él, el otro, el de Ryan Blaney. Y Austin Sindrich, que se está estrenando este año con el Team Penske en la tercera posición, atención, intenta adelantarla, lo consigue. Pasa al segundo puesto arrebatándole ese sitial que tenía Ryan Blaney y miren, también se cuela en la fila Ryan Briscoe con el Mustang número 14, se quedó por detrás Blaney que quería adelantar con el rebufo. Mira Fabián, ahora Briscoe pasa al segundo. Emocionante lucha por la segunda posición en este duelo 1, lidera Keselowski por detrás Austin Sindrich y bandera cuadros Hernando. Gana el duelo 1, Brad Keselowski, largará tercero en las 500 millas de Daytona, por detrás Ryan Blaney y Chase Briscoe en la cuarta posición. Todo fue para Ford Hernando en este duelo 1, mientras que el mejor Chevrolet fue el de Chase Elliott en la quinta posición. Exacto, Austin Sindrich con este segundo lugar a propósito aquí en el duelo 1, se va a posicionar para alargar desde el quinto lugar en la grilla del Daytona 500. Sorprende muchísimo Austin Sindrich con el Mustang, que bueno, fuera el número de Brad Keselowski en el pasado. Bueno Hernando, y los pilotos además de ganar esta competencia también tienen que cuidar los autos, ya que son los coches con los que competirán las 500 millas de Daytona. Veíamos en anteriores imágenes a Kaz Grala que tenía problemas con la suspensión y tendrá que arreglar eso para este fin de semana en las 500 millas de Daytona. La tiene complicada Kaz Grala. Exacto, que está estrenando además equipo, está con el denominado equipo The Money, ¿no? Pero bueno, aquí están todos muy entusiasmados con el estreno de los coches de NASCAR. Y atención, tenemos a Alex Bowman en la primera posición y cuidado que por detrás se vienen los Toyota y los Camaro también. Este es el duelo 2, definen los pilotos que van a ir por el lado externo, muchos dicen que es el mejor lugar para adelantar, al menos en las primeras vueltas de competencia. En la punta lo decía Alex Bowman, pero se metería a boxes más tarde Hernando para cuidar la máquina. Joey Logano sin embargo fue el piloto que atacó durante el final de la competencia, el del duelo 1, esta parte clasificatoria. Chris Boucher y Michael McDowell hasta el tercer puesto y por detrás Burton y Kyle Busch. Cuidado, Joey Logano está en la primera posición. ¡Uh! Choque Fabián, Chris Boucher lo tocó. Me parece que lo tocó, así es trompo para Joey Logano que se pierde la posibilidad de clasificar cuarto en la grilla. Y mucho peor, Hernando tiene la máquina destrozada para las 500 millas de Daytona. Bien, vemos el enojo del piloto Joey Logano. Bueno, esto es muy malo para el equipo Penske, tendrán que trabajar mucho para recuperar el coche para las 500 millas de Daytona. Bandera cuadros y quien sale en la cuarta posición es Chris Boucher con su Ford número 17. Tras ganar esta carrera clasificatoria, el duelo 2 en Daytona la noche del jueves. Impresionante momento y bueno, también la desazón, ¿no? Que tenían los miembros del equipo de Joey Logano en Team Penske. Aquí vemos el Mustang 21. Del piloto Burton que también tendrá problemas mecánicos que solucionar para las 500 millas de Daytona. Bueno, me parece de todo que ya se calmó. Joey Logano tal vez se reflexionó, ¿no? En el momento posterior al accidente. Mira, hay una goma ahí que está muy caliente. Así es, viendo la repetición, Hernando, Joey Logano trató de cerrar a Chris Boucher. Justo cuando Boucher era presionado por Michael McDowell y su Ford 34. Y por detrás ahí aparecía el Ford número 21. Aquí vemos la acción. Joey Logano estaba siendo muy presionado por estos tres pilotos que se metían por dentro. Pero Boucher intentó rebasarlo por la parte interna. Y lamentablemente Logano fue quien cerró a Boucher y terminó pagando la situación. Exacto, con ese toque que lo sacó fuera de la pista. Atención todos, esta es la grilla de salida para el Daytona 500 de este fin de semana. Desde la primera posición en la pole, largará Kyle Larson con el Camaro número 5. A su lado desde el segundo puesto, Alex Bowman con el Camaro 48. Segunda fila para Brad Keselowski con el Ford y Chris Boucher con otro Ford. Tercera fila para Austin Sindrick del equipo Penske y Michael McDowell, otros dos Ford. Luego desde el quinto lugar, Ryan Blaney estará largando con el Mustang 12. Y Harrison Burton, el piloto debutante este año, largará octavo. Quinta fila de salida, Chase Briscoe con la máquina 14. Y Kyle Busch lo hará con la máquina número 18 en la fila externa. Mientras tanto, en la sexta fila estarán Chase Elliott y Christopher Bell. En la séptima fila, Eric Jones y Martin Truex Jr. Desde la octava fila, Tyler Reddick y Bubba Wallace. La novena, Kurt Busch y Ricky Steinhaus Jr. Y en la décima fila, Ross Chastain con Joey Logano. Mira hasta dónde tuvo que caer Joey Logano, largará muy atrás. El auto con reparaciones, un décima fila para Daniel Suárez el mexicano y Kevin Harvick. Duodécima fila para William Byron y Cori LaJow. Décimo tercera fila, Justin Haley y Ty Dillon. Mientras que en la décimo cuarta, Landon Kiesel y Gref Biffley. Todd Gillian y Danny Hamlin largarán en la décimo quinta fila del Daytona 500 en la grilla. Esta es una carrera con muchos pilotos. Cole Custer y Cody Ward largarán en la décimo sexta fila. Daniel Hemmeich y David Ragan, décimo séptimos. Kaz Grala y Austin Dillon desde la fila 18. BJ McLeod y Arik Almirola con la fila 19 estarán ubicados. Y finalizan Noah Gragson con Jakes Villeneuve. Mira, Fabián clasificó finalmente Jakes Villeneuve. Esta es una total novedad. Será el último prácticamente en la grilla, sin embargo. Exactamente, bueno, el campeón de la Fórmula 1 en el año 1997. Nadie olvida a Jakes Villeneuve que estará compitiendo en la serie NASCAR las 500 millas de Daytona. Todo lo mejor de los stockers en Estados Unidos está aquí en pura energía. Pura energía. Pura energía.